Una margarita clásica, ¿vale chicos? La verdad es la forma de prepararlo y la única. Así que vamos a darle. Toma limón. Ahí está. Sal. Ahora en el chayro. Once y media de tequila. Una onza de morín de azúcar. Una onza de zumo de limón. Y media onza de triple seco. Agregamos hielo. Tres. Una buena miliciada. Ahora. Ahí tiene la margarita, chicos. ¿Vamos a ir a la margarita, ¿vale? ¿Vamos a ir a la margarita, ¿vale?